Hoy no estoy soñando, no Hoy quiero soñar despierto, verme como un ángel de yo Batiendo sus dos alas, se acelera hasta los cielos Al estar con las estrellas, separando las más bellas Escogerla más entre ellas, para bajarla a la tierra Con cuidado y con primor Quiero dársela a mi amor La pondré en la almohada, para cuando ella se despierte Al verla linda y azulada, pueda alegrarse con ella Hace días la noto desanimada, que le ocurrirá a mi amada Quizás yo no comprendí, que sin hablar, ella me hablaba O quizás que no intuí, que necesitaba amor Pudiera ser un abrazo, de estos con ternura y humildad De los que se necesitan, sin intención ni maldad Todo esto me pregunté, mientras soñaba despierto Y después me desperté Y después me desperté Para bajarla a la tierra, con cuidado y con primor Quiero dársela a mi amor La pondré en la almohada, para cuando ella se despierte Al verla linda y azulada, pueda alegrarse con ella Hace días la noto desanimada, que le ocurrirá a mi amada Quizás yo no comprendí, que sin hablar, ella me hablaba O quizás que no intuí, que necesitaba amor Pudiera ser un abrazo, de estos con ternura y humildad De los que se necesitan, sin intención ni maldad Todo esto me pregunté, mientras soñaba despierto Y después me desperté Todo esto me pregunté, mientras soñaba despierto Y después me desperté Y después me desperté Y después me desperté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!